La pulina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus... Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Otra vez Jason pregunta, yo hago avance, hijo, me encargo de lo que es el avance, o sea, la teoría. Y el profesor de los días, no sé qué día dicta el profesor, creo que miércoles o viernes, o ambos días dicta lo que repaso, ¿ya? Bien, saquemos el material, vamos a compartir algo de pizarra, ¿eh? Bien, en inducción agraria pone varios temas, ¿no? Palabras, caminos, conte figuras, inducción, deducción, ¿no? Un poquito de desorden por ahí. No va a hacernos bolas, ¿eh? Bien, voy a compartir pantalla, por favor, para ver lo de hoy día. Muy bien, me confirman si tienen audición, por favor, si pueden... ¿Alguien puede hablar, por favor, para ver si tienen capacidad de... Sí, sí, por favor. Confirmado. Confirmado. Entonces, vamos a lo nuestro. Bien, ¿se ve la compartición, por favor? También. Correcto. Bueno, seguimos en la semana 8, en la semana 8 física, ¿no? Pero me parece que es la semana 6 o 7 de avance. Lo último que hicimos fue... Estábamos contando triángulos, me parece, pero aplicando inducción, ¿cierto? Aplicando inducción, que es lo último que hicimos. Bien, hoy día sí trataremos un poco más a fondo lo que es el conteo de figuras propiamente dicho. Hay tres maneras de contar figuras. Por conteo manual, por regiones simples también se le llama, ¿no? Dependiendo, ¿no? Por conteo por fórmula, que eso es un poco... Tienes que memorizarlo. Y una tercera manera, que es por inducción. Pero eso ya lo hicimos la semana pasada, por lo tanto, eso ya está completo. Bien, de los tres conteos, para muchos alumnos, me han comentado que les parece más difícil hacerlo a mano. Bueno, curioso, ¿no? Porque uno podría pensar que el manual es más fácil. Que, inclusive, que la inducción, que el conteo por fórmula, que es un tanto memorístico. Pero curiosamente, en la práctica, parece no ser así. Así que, vamos a pasar a la teoría de lo que es un conteo manual. Un conteo por regiones simples. Hay muchas maneras de darle nombre a eso, ¿ya? Muy bien, comencemos con eso. Ahí está. Tenemos una pregunta, por favor. Conténtelo, mientras lo grafico en pizarra, para definir qué es un conteo por regiones simples. También llamamos conteo manual, ¿no? Bien, borro mi pizarra por aquí. Y inmediatamente lo dibujamos y procedemos a definir. Tal vez alguno de ustedes ha visto esa pregunta antes. Tal vez alguno de ustedes ya conoce la pregunta. Voy a dibujarlo rapidito, mientras usted lo va avanzando. Ahí están sus clavecitas, no hay inconveniente. Vamos a poner aquí uno. Conteo de figuras o regiones simples. Regiones simples, vamos a ponerle RS. Voy a poner ese ejemplo. Ahí está. Inténtenlo, por favor, mientras lo voy dibujando. Ahorita pasamos a pizarra, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Si tienes una respuesta, ya sabes que lo puedes chatear, no hay ningún problema. Ojo. Ahí está. Ahí está. Ya está. Bien, vamos a compartir pantalla. Si no lo tienes, no te preocupes. Ahí te lo vas a ver en pizarra también. Y vamos a la parte teórica. Ahí estoy. Donde estoy, por favor, en los tres puntitos ponga fijar video para que se pueda ver grande. ¿Se ve, por favor? Confirme. Buenas tardes. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ve bien? Ya está. Esa es una pregunta. Algunos la conocen, ¿eh? ¿Qué le están pidiendo? Conteo de cuadriláteros. ¿Ya? Conteo de cuadriláteros. Entonces, vamos a definir qué es un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Una figura plana que posee cuatro lados. Entonces, el cuadrilátero por excelencia, el perfecto, es el cuadrado, ¿cierto? También podría ser un rectángulo. Los lados que se oponen siempre iguales. Aquí en el cuadrado los cuatro son iguales. Un cuadrilátero también, ¿qué sería? Esta figura que es un trapecio y su hermano, donde todos los lados, ninguno son paraleros, que es el trapezoide, etcétera, etcétera. El rombo, ¿no? Etcétera. Y el más bonito de todos es este, ¿no? El llamado Gúmeran. ¿Cierto? Que algunos llaman cuadrilátero no convexo, ¿no? Su nombre correcto es el cuadrilátero cóncavo, ¿eh? El Gúmeran. Este es el famoso cóncavo. Y hay muchos cuadriláteros más, ¿no? Entonces, cuando le diga cuadrilátero, el espectro es muy amplio, ¿no? Hay varios tipos de cuadrilátero, ¿no? Entonces, tienes que ver todos. Ah, ya. En mi época, por ejemplo, se le ponía números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así como hacen los niños de primaria, ¿no? También le ponen letras a A, B, C, de cómo hacen los niños propiamente de los colegios en primaria, ¿no? Pero usted es un alumno que va a postular a la universidad. Me parece que, en el fondo lo mismo, ¿no? Pero de una manera más rápida, que se llama el método de las regiones simples. Si esto fuese un rompecabezas, cada pieza es una región simple. Sin importar la forma que tenga, cada pieza es una región simple. Entonces, ponemos acá a las regiones simples. Y aquí lo que quiero contar, que es el número de cuadriláteros. Recuerda usted que la palabra cuadriláteros engloba muchos tipos de cuadriláteros, ¿cierto? Si tiene su respuesta, puede subirla, por favor. Hay muchos tipos. Ahora, usted puede contar por contar. Pero cuando uno está en un examen de admisión bajo presión, se puede confundir. Entonces, ¿qué es lo mejor? Contar en orden, ¿cierto? El orden. Ah, ya. Entonces, voy a contar los que tienen una sola pieza de rompecabezas por región simple. Dime, ¿habrá un cuadrilátero que posea alguna sola región simple? Él no. Él es un triángulo. Él es un triángulo. Pero acá hay uno, fíjate. ¿Qué tipo de cuadrilátero es este? Parece más en un trapezoide, ¿no? Podría ser un rombo, ¿no? También. Vamos a poner el trapezoide para que sea un poco más general. ¿Cuántos hay en una sola región simple? Aquí ya no hay más, ¿cierto? Vamos a los que poseen dos regiones simples. Dos. Cuando digo región simple, ¿a qué se refiere? A las piezas rompecabezas. ¿Habrán cuadriláteros de dos regiones simples? Perfecto. Sí hay. Hay uno por aquí. ¿Cierto? Es que es un trapezoide. Pero él es un triángulo. Está bien. No importa qué forma tengan las partes. Lo importante es la forma final que se ha formado. Hay uno ahí y su simétrico. Ya hay respuesta. Muy bien, jovencito. Hay que mandar la respuesta. Hay uno a este lado y uno al otro lado. ¿Cuántos son? Son dos. Perfecto. Sigamos en el orden. ¿Habrá alguno que tenga tres regiones simples? Sí, profe. Sí hay. ¿Cuál sería? Nuestro boomerang, ¿no? Esta arma de los indígenas australianos, ¿no? Que está hecho de madera. Tenemos un cuadrilátero cóncavo. Ahí está. Profesor, pero él es un triángulo. Está bien, pues. No importa qué forma tengan las partes. Lo importante es la forma final formada. Y hay uno solo de esos, ¿no? Ok. Ok, ok. Profesor, ¿habrá de cuatro? Sí, también hay. Creo que todos se han percatado que hay uno aquí bien grande, ¿no? Este trapezoide. Este sí es un trapezoide, sin lugar a dudas, ¿ah? Hay un trapezoide de cuatro elementos, cuatro piezas de rompecabezas, cuatro regiones simples. Y hay otro que está al otro lado, que es usimétrico, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sería dos. Pero un momento, profe. De cuatro también hay otro, ¿cierto? Que tiene esta forma, que tiene forma cóncava. Entonces, es como Patricio, ¿no? Que le han cortado una mano, ¿no? Acá están sus ojitos de Patricio. Entonces, si nosotros vemos eso, hay un gran cóncavo con las piernas abiertas ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos elementos tiene? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Estamos o no? Si hay uno a este lado, hay uno hacia el otro lado. Es un clásico, una pregunta clásica. Pero es una buena manera de utilizarla como ejercicio de teoría, ¿no? Ya está. Entonces, hay uno para aquí y uno para aquí. Hay dos de esta forma, de la forma cóncava. Sigamos. ¿Hablará de cinco? No. El grande, que sería dos. De seis, tampoco. Ya no hay más. Ya no hay más. Ahí queda. Entonces, tendríamos el total, el total de figuras. ¿Cuál era de tres contables? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Muy bien. Por ahí lo han dicho. Excelente. Muy bien. Correcto. ¿Estamos o no? No te preocupes, Piero. No te preocupes. Por eso, yo hago teoría. Cuando te diga una figura, tienes que ver todas las opciones de esa figura. ¿Estamos o no? Las más peligrosas no son las del triángulo, que es reconocible. Las más peligrosas son del cuadrilátero hacia arriba. En mi opinión, las más peligrosas son del cuadrilátero y el hexágono. ¿Ya? También el hexágono tiene muchas formas. Hay que tener cuidado. Hay hexágonos bicóncavos, ¿ya? Que tienen dos concavidades. La palabra cóncavo se refiere al hueco o concavidad. ¿Ya? Pero este es un monocóncavo o simplemente cóncavo. Hay otras figuras que son bicóncavas. Bien. Voy a sacar fotos. ¿Están de acuerdo, por favor? A ver, Pierito. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Correcto. Correcto. Por favor, siempre hagan la observación si todo está bien, si el sonido está bien. ¿No? Bien. Ese es el conteo manual. Ahorita vamos a la separata, ¿ya? Para ir teoría, separata, teoría. Se puede sacar fotos. Muy bien. Vamos a hacer una fotito. Ya está. Listo. Profe, esa es la teoría. Perfecto. Hemos hecho teoría con un ejercicio. Ahora quiero que vayan a su material, por favor. Vamos a minimizar esto. Minimizamos. Minimizamos. Y vamos a tu material. Profesor, ¿y habrá alguna pregunta de mi separata que hable del conteo manual? Que lo tengan que hacer así, de manera manual. Claro, hay una. Hay dos, inclusive. Bien. Perfecto. Pregunta 12, por favor. De la separata. ¿Tienen la separata a la mano? Estamos en algo de conteo de figuras. Pregunta 12. Sí, correcto. Es la pregunta 12. Bien, voy a borrar. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la pregunta 12? Nos dice, ¿cuántos cuadrados se pueden contar en la siguiente figura? Ahora tiene, a ver, uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Perfecto. Entonces, es algo así. ¿Cuántas puntas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, exacto. Y imagínate que las partes menores todas son cuadradas, ¿no? Porque eso es lo que te dice la figura, ¿no? Al menos visualmente. Ya está, para que tenga una forma más cuadrada. Pasos a mano. Ya está. Bien. Yo pienso que usted hábilmente. Si no le gusta poner uno, dos, tres, puede también dibujarlo, ¿no? Puede decir, de estos, o sea, de una sola región simple, ¿cuántos hay? Pero que es obvio, ¿no? Acá hay uno, ¿cierto? Acá hay dos, ¿cierto? Acá hay tres, ¿cierto? Acá hay cuatro, acá hay cinco, y acá hay seis. Lo puede sumar todo, o le puede aplicar como es uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis. Sería seis por siete, sobre dos. ¿Sí o no? ¿Cuánto es eso? Veintiuno, ¿no? ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo cuadrados. Muy bien, este, Heather. Muy bien. El siguiente cuadrado, ojo, no le están pidiendo cuadriláteros. Le están pidiendo cuadrados. El siguiente cuadrado, creo, que tiene que ser así, ¿sí o no? Y voy a poner una marca. Voy a poner esa marca. Para decir que aquí hay uno, ¿cierto? Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí el otro. Siempre se ponen marcas, ¿no? Hay tantos como marcas hay. Profesor, ¿por qué le pone la bolita? Es que el cuadrado está aquí, ¿no? Profesor, para esta bolita, el cuadrado está aquí. Habrá tantos cuadrados como centros de cuadrado hay, ¿sí o no? Y sería uno más dos más tres más cuatro, ¿sí o no? ¿Y cuánto sería eso, ah? Uno más dos más tres más cuatro. Es bastante sencillo, ¿no? ¿Cuánto sería, por favor? Uno más tres más cuatro sería cuatro por cinco sobre dos. Tien, ¿no? Verificio. Perfecto. Pues el siguiente cuadrado, ¿cómo será? Tendrá que ser un cuadrado, si es de uno por uno y dos por dos, de tres por tres, ¿cierto? ¿Cuánto? Ya está. Habrán tantos de estos cuadrados como centros haya. Ah, ya lo vi, profe. Hay uno acá. Este centro hace referencia a este cuadrado, ¿sí o no? Este centro hace referencia al otro cuadrado, ¿sí o no? Verifique, por favor. Este centro hace referencia al otro cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuánto de estos centros tengo? Solo tengo tres. No hay de cuatro, ¿cierto? Porque ya no hay más espacio. Bien, sería treinta y uno y tres. Treinta y cuatro. ¿Está usted de acuerdo? Sí, muy bien. Le dice Hegel que sí. Jordan también. Ahora, acá hay un detalle. Si esto fuese mucho más grande, o le ponemos puntos suspensivos, hay fórmula, ¿eh? Hay fórmula. Y esa fórmula tiene que ver con los pitagóricos. Pero eso lo veremos después. Primero vamos con la parte manual, ¿ya? Si está de acuerdo, por favor, confirme. Excelente, voy a sacar foto. Muy bien, muy bien. Pasemos uno más, ¿te parece? Para terminar esta parte del trabajo manual. Contemos otra cosa. O sea, no contemos triángulos. Contemos otra cosa. La diecisiete creo que va. Vamos a contar puntos de contacto. Muy bien, borramos. Vamos a contar puntos de contacto. No, la catorce es con fórmula. Vamos con la diecisiete. Para terminar con esto del conteo manual. Bien, aquí no le piden círculos, no le piden segmentos. ¿Qué le están viendo? Puntos de contacto. Tiene uno, dos, tres, cuatro uniones. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, uno, dos, tres, uno más. Cuatro. Ya está. Justo al centro de la unión, hay una línea. Ya está. Y al medio de todo, tres líneas que lo cortan. Ah, eso se me fue un poco la mano. Ya está. Algo así, ¿no? Ya. ¿De qué te das cuenta con esta figura? De que hay simetría. ¿Sí o no? Si hay simetría, lo que pasa en un extremo, pasa en todos, ¿cierto? Lo que pasa en un extremo, pasa en todos. Entonces, como todas estas partes son iguales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Acá hay once. Aquí también, aquí también y aquí también. ¿Sí me entiende la idea de la simetría, no? Lo que pasa aquí, pasa en todos. Muy bien, ahí está, muy bien. Y aquí tenemos tres más. Y lo que pasa aquí, pasa aquí también. ¿Listo? Hay simetría. Y no hay mucho floro con esto, ¿no? Simplemente sumamos. Muy bien. Sería once por cuatro, cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro y seis. Cincuenta. Verifique, por favor, si está de acuerdo. ¿Hay clave? No tengo de gráfico. A ver si hay. Sí, clave. Están de acuerdo, ¿no? Chévere. A ver, pillaca. ¿Qué pasó? Dice, ajá. Muy bien, correcto, Venancio. Correcto. Ese es el trabajo manual. O sea, hay un tipo de problema que tiene que hacerlo a mano. Cuando se torne un poco complejo, tiene que contar en orden o, buscando qué cosa, simetría. No hay más que decir. Eso es todo, jóvenes. Pasamos al siguiente punto. Ahí está la mitad de la teoría. Listo. Vamos a la siguiente parte. Que es la parte que a muchos no les gusta porque hay un poco de memoria. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Uy, se fue, se fue, se fue. Pasa. Vamos a ver. Ah, y esta ahora sí apareció. Muy bien. Esto ya está. Salía 8, ¿cierto? Y fuimos a la pizarra. Ahí está. Bien. La siguiente parte es el conteo aplicando fórmula. Y acá sí, chicos, es un poco de memoria, ¿no? Pero usted ya las conoce porque son sumas notables. ¿Ya? Son sumas notables. Así que vamos a pizarrita. Vamos a pizarrita. Voy a hacer un grupo de fórmulas, por favor, para ver esto. Ya saqué foto. Así que vamos a la sección fórmulas. Acá sí tenemos que agruparlo, ¿ya? Se va a contar por triángulos, cuadriláteros, segmentos. Y vamos a ir avanzando y resolviendo, ¿eh? Bien. Borramos esto. Bastante sencilla esta primera parte. No creo que tengan muchos problemas. Salvo algunos gráficos que pueden ser un poquito especiales, ¿no? Perfecto. Vamos a contar por fórmulas. Vamos a contar por fórmulas. Conteo por fórmulas. Vamos a poner dos. Conteo por fórmulas. Pues la buena noticia, que las fórmulas usted las conoce, de las sumas notables. Bien. ¿Qué podemos contar? Acá nos ordenamos, ¿ya? Vamos a poner, contando triángulos. Hay escenas de fórmulas, puedo decir cienfos. Pero para efectos de agraria, vamos con lo que nos interesa. Lo básico, ¿eh? El primer conteo de triángulos es así. Tienes un triángulo que está seccionado. ¿Alguien recuerda esta fórmula? Siempre se toma como referencia los espacios pequeños, ¿no? Uno, dos, hasta M. ¿Alguien recuerda esta fórmula? Simplemente la fórmula es, simplemente la fórmula es M. Simplemente la fórmula es M. La primera fórmula. Vamos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es esta. Que es una de las más usadas y una de las más conocidas. Es un triángulo que desde un vértice se le trazan serianas. Y acá ponemos lo que se cuenta. Lo que se cuenta siempre son los espacios, ¿ya? Uno, dos, hasta N. Es una fórmula súper conocida. Y la fórmula es nuestra vieja amiga, que siempre nos va a acompañar, que es la primera suma notable. ¿Cuál es la primera suma notable? La suma de los naturales. N por N más 1 sobre 2. ¿Estamos? ¿Sí? Se ve ahí, por favor. Me confirma si hay inconvenientes con la señal. ¿Todo ok? ¿Confirmes? ¿Por texto o por voz? Correcto. Ahora, estas son las... El papá y la mamá. ¿Se van a unir? Oh, se van a unir. Sí. Y se van a fusionar las fórmulas. Y tenga cuidado con eso. Vamos a tomar al papá. Y a la mamá. Ya está. Va a tomar ambos genes, ¿no? Primero, va a tomar por el papá. Ya está. Si solamente estuviese esto, ¿qué sería? Sería N por N más 1 sobre 2. Pero, se van a tomar las bases. 1, 2. Y no te olvides que se cuenta la última. No le puedo poner M porque nada garantiza que sea igual. Le voy a poner M para garantizar que son diferentes. Y siempre se toma la última base. Y esto se multiplica por N. Y acá tenemos la primera fórmula que nace de la unión de las otras dos. ¿Está bien? Por favor, apaguen sus micrófonos. Santa Clara, por favor, apaga tu micrófono. Para que no se cuelen los sonidos o no se filtren. Gracias. A ver, María Guamán. Apaga tu micrófono, por favor. Para que el sonido no se pierda. Gracias. Correcto, gracias, se agradece. Bien, tenemos ahí. Siguiente. Cuidado con esto. Hay otra fórmula que es muy importante para efectos de agraria. No sé si la recuerda. Es esta de aquí. Parecida a la anterior. Al menos en su inicio. Desde un extremo salen las serianas. Y desde otro extremo consecutivo, que puede ser él o él, nacen también serianas. Ya está. Siempre deben ser... Bueno, como solo son tres, si sale de dos tienen que ser consecutivos. De aquí salen los rayos y de aquí. Si los rayos salen de ahí, desde ahí se empieza a contar. Uno, dos, hasta N. Y si salen de aquí, uno, dos, hasta N. Entienda que en este trapezoide se encuentran N y N. ¿Alguien recuerda esta fórmula? Esto es N por M por N más N entre dos. Ya está. Bien, ya van cuatro. Siguiente. Le llaman la coronita. Ya, le llaman la coronita. Y es así. Se tiene una base y se tienen puntos. Ya está. Se tiene una base y se tienen puntos. Desde ese punto se deben lanzarse vianas hacia cada una de los extremos de la base. Ahora va a entender usted por qué le dicen la coronita. Profe, una consulta. ¿Y cómo se demuestra todo esto? Ah, ya, se demuestra por inducción. Si usted gusta, demostramos uno al azar. Ya, pero al final. ¿Te parece? Para no quitar tiempo. Ya está. ¿Y qué va a contar usted como referencia? Las puntitas. Uno, dos, tres, cuatro, hasta N. ¿Alguien recuerda la fórmula, por favor? ¿Alguien recuerda la fórmula? También es una suma notable. Es la segunda suma notable. La suma de los cuadrados. La fórmula sería N por N más 1, por 2N más 1, sobre 6. Muy bien. Como tengo un pequeño espacio, voy a, en esta primera parte, falta una segunda parte. Vamos a hacer una pequeña observación. Esta de aquí, no sé si lo han visto. Tengo una especie de triángulo rectángulo. Y de los catetos se lanzan rectas paralelas al otro cateto. Tanto de un lado como del otro, pero chocando en el hipotenuso. O sea, sí. Todas son líneas rectas, ¿ya? Y paralelas a los catetos. Uno, dos, hasta N. ¿Qué estamos contando? Triángulos. Todas son figuras para conteo de triángulos. ¿Alguien conoce la fórmula? La fórmula que más vamos a usar, aunque usted no lo cree, es la fórmula más simple esta. Y es la misma. ¿Esto qué será? Será N por N más 1, sobre 2. Y con esto estamos terminando la primera parte. Ahorita pasamos a la segunda parte, para no hacer muchas aglomeraciones. ¿Está bien? Bien, le voy a sacar foto para que lo tenga. En ese último estaría contando triángulos con cuadrados, ¿verdad? No. No. No, 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 no. Todas son para contar triángulos. Solo para contar triángulos. Por ejemplo, acá hay trapezoides, pero estoy contando triángulos. Aquí también hay trapezoides, sí, pero estoy contando triángulos. Acá hay cuadrados, pero solo estoy contando triángulos. Por eso he puesto bien claro, contando triángulos. Vamos a contar cuadriláteros después. Primero contemos triángulos. ¿Quedó claro, por favor? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, profe, ¿qué le parece si hacemos una aplicación? Perfecto. Vamos a alguna aplicación. A ver, algo sencillito nomás, ¿eh? Puedo ayudarte a encontrar respuestas, a hacer cosas y a divertirte. No sé, está que se bloquea mi celular. Ahora vamos a ver. Ya está. Acá está. Esta es una pregunta de un examen de la preagraria. Mientras, mientras lo voy, este, dibujando. A ver, me están chateando por ahí. Sí, el celular habla solito. Sí, está escuchando clases. Si el celular postula, te quita la vacante. ¡Hala, qué feo! Muy bien. Ya está. Vamos a poner al máximo. Ahí está. Ahí está. Ese es. Voy a borrar la pizarra y voy a dibujarlo, ¿eh? No creo que nadie quiera contarlo a mano, pues no hay forma, ¿cierto? ¿No? Muy bien. A ver, chicos. Voy dibujando. ¿Esta es la coronita, sí o no? Es nuestra vieja amiga la coronita. Voy a dibujarla, ¿eh? Vamos a ponerle... Estamos en teoría. Estamos haciendo la parte teórica. A ver, ¿cuántas puntitas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ponerla más. Una más. Siete, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Ahí me la cantidad de ciclos que tienes. Siete. ¿Ya está? Ahora sí. Ahí está. Ah, tú sí, ¿eh? Tranquilo, pegenio. Ahí está. Esa es la coronita. Claro. Ahora, ¿qué pasaría si usted no conoce la fórmula? Porque podría haber una opción, ¿no? Entonces usted tiene que hacer inducción, ¿no? Tiene que hacer inducción. Por eso, primero les enseñé inducción. O les recordé si algunos ya sabían. Bien. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, and seven. Y usted dice, ajá. Sabemos por nuestros profundos conocimientos de formuleo que la fórmula es n por n más uno por dos n más uno sobre seis, que la suma en los cuadrados, ¿no? Muy bien. Esto usted ya lo sabía. Y eso es lo que usted va a aplicar. Ahí no hay pierde, ¿no? Claro, lo que me preocupa es qué pasaría si usted se olvida la fórmula, ¿no? También podría ser un problema, ¿no? Habría que inducirlo, ¿no? ¿Se puede inducir? Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, por lo tanto, n vale siete. Sería siete. El número de, ¿qué me están pidiendo? Triángulos. Ojo, me están pidiendo triángulos. n por n más uno, por dos n más uno. Dos por siete, catorce, más una. Quince sobre seis. Muy bien. A ver, sexta es mitad y tercia. Cinco por cuatro, veinte. O siete, ciento cuarenta. Yo no creo que nadie lo va a querer contar a mano, porque no hay forma, ¿cierto? Correcto, estamos de acuerdo. Esa es la parte. Vamos a la segunda parte y pasamos a la separata, ¿está bien? Como te digo, hay muchas fórmulas, ¿ya? Hay demasiadas. Pero como son las más conocidas, creo que no te vas a molestar en utilizarlas, ¿no? Y en aprenderlas. Ahora, vamos a un segundo tipo de fórmulas. A ver si usted recuerda esto. También, usted que le gusta revisar preguntas, ha tenido que haber visto esto. Como una especie de pino. Le dicen el arbolito. Haz esa mano. Ya, ya fue. ¡Ala, qué chueco! Ahí está feo, ¿no? Le dicen el arbolito. Acá le voy a poner, ¿eh? A ver. No sabes que no me gusta usar regla, ¿no? Todavía me funciona el pulso. Pero. Ya está. Vaya recordando esa fórmula, por favor. Ahora, el alumno se confunde esta con esta, que es el medio arbolito. Voy a poner aquí. Así. Ojo que no son iguales. Obvio, ¿ah? Ya está. ¿Está bien? Y ahí si gusta, hago una de mostrar. Exacto. ¡Qué linda! ¡Qué linda un arbolito, pues! Perfecto. ¿Estamos o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya te escuché, ¿eh? Tranquilo, Pepiero. Bien. Vamos a contar. Uno, dos, tres, hasta ahí. Vamos a contar. Uno, dos, tres, hasta ahí. ¿Alguien conoce esta fórmula? A ver, lánzate. Esto que es igual. Esto es igual a n, por n más uno, por dos n más uno, sobre dos. Un poquito larga, ¿no? Pero muy útil, ¿ah? Dicho sea de dos. Y esta amiguita, no sé si la conoces, esto es n, por n más uno, por n más dos, sobre seis. A este le dicen el arbolito. Y este es el medio arbolito. ¿Estamos o no? Si gusta, a ver, me escriben y le demuestro una de las dos. Creo que sí. A ver, me confirma, por favor. Voy a sacar foto, ¿eh? Bien, confirme, por favor, si adquiere una demostración o lo dejamos ahí nomás y pasamos a la separata. Ya saqué foto, ya tengo tu fotito. Bien, como no hablan, pasamos a la separata. Te muestro luego. Una demostración al azar, ya. Una demostración. Sí. Ya. La primera. Mira, ¿qué te parece, aprovechando que tengo esto de aquí, para trabajar este lado, demuestro esto. ¿Qué tal, Ramos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la toma de fotos, ya? Para mandarlo al WhatsApp para los chicos. Siempre se sacan fotos, prof. Ya, chévere. Gracias. Listo. Ahora, mira. Ponte en el caso que te olvides la fórmula. O que es una estructura muy desconocida, pero todos los que tienen la fórmula, ¿qué tienen? Tienen simetría, ¿cierto? Y como tienen simetría, se puede inducir. Entonces, decimos induciendo. ¿Te acuerdas del capítulo o la clase pasada, no? ¿Cómo se induce? Se debe respetar la forma, pero comenzar de lo más pequeñito. ¿Cuál sería el arbolito más chiquitito? Uno así. Profe, ¿y el otro? ¿Cómo sería? El otro sería con dos. Profe, ¿y el otro? Con tres. Y tú sabes que con tres es perfectamente inducible. ¿Qué estoy contando? Triángulos. Acá ponemos el número de triángulos. ¿Estamos de acuerdo o no? Acá sería uno, profe. Acá sería uno. Acá sería dos, tres y cuatro. Verifique, por favor. Aquí, por ejemplo, si contamos de arriba, acá hay tres y acá hay uno, ¿sí o no? Porque hay uno, dos y tres. Y acá hay uno grande. Aquí, por ejemplo, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esto es igual que él. Tres. Y él es igual que él. Uno. ¿Cuánto hay aquí? Diez. Pero creo que usted se ha dado cuenta de algo, ¿sí o no? ¿De qué profe? De que el uno es uno y estoy en uno. ¿Cierto? O sea, en una sola posición. Aquí, para cuatro sería uno más tres. Para diez sería uno más tres más seis. Y creo que todos se han dado cuenta de algo. Que estos números no son cualquier número. Son los números pitagóricos o también llamados triangulares. ¿Cierto? Entonces, interesante, profe, interesante. Entonces, para una estructura como esta que tenga hasta N, ¿cierto? O sea, que tenga hasta N. Así. que tenga hasta N. ¿Cierto? ¿Cómo se podría definir? como uno más tres más seis más diez. ¿Cierto? No sé si me entiende el juego. No sé si me entiende el juego. ojo, este uno y este tres es de la cantidad de triángulos, ¿sabes? Así que lo voy a quitar, ¿ya? Porque ya está ahí. ¿Para qué? Para poder inducir algo, fíjate. esto es hasta el uno. Esto es uno y dos. Esto es uno, dos y tres para poder seguir la secuencia. Uno, dos, tres, hasta N. ¿Qué forma tienen los pitagóricos? ¿Alguien sabe? Tienen la fórmula de N por N más uno sobre dos. ¿Y cuánto es la suma de todos los pitagóricos? Es una suma notable. Es N por N más uno por N más dos sobre seis, ¿cierto? Para que se vea bonito y no se distorsione, vamos a dibujarlo de nuevo. Sería uno más tres más seis hasta N por N más uno sobre dos visto que es igual a N por N más uno por N más dos sobre seis. Una suma notable que ya hemos discutido largamente en las clases pasadas. Y así podemos decir LQQD en castellano, ¿no? Lo que quedó demostrado. ¿Entendió la idea? Sí. Esa es la idea. Si tú lo puedes memorizar, magnífico. Si lo quieres demostrar, puede hacer inducción. Bien, ahora sí pasamos a la parte práctica. Saca de su material. Ese medio arbolito es diferente que el de los cuadrados, ¿verdad? Obvio. Es otra fórmula. Son varias fórmulas. Profi, ¿cómo se me van a quedar las fórmulas? Practicando, pues, hijo. Practicando. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, voy a ver si la foto está bien. En el peor de los casos, si pasase algo o te olvidas alguna fórmula, solo te queda inducirlo, que sería lo peor que podría pasar, ¿no? Correcto, está bien, sí se nota. Bien, ahora sí. Esa es la primera parte de conteo de triángulos. Ahora vamos a la parte práctica. Vamos con la separata, por favor. Bien, ahora sí podemos trabajar con algo sencillito, la pregunta 14 que me estuvieron preguntando. Vamos a borrar. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, si usted quiere, como cosa tuya, demostrar todas las fórmulas que te he dado, sería magnífico. Sería magnífico. ¿Cómo se demuestra? Por inducción. Todo se demuestra por inducción. No hay mucho lío con eso. Muy bien. Estamos en la pregunta 14, por favor. Si tienen, si tienen este, si tienen este, ahí está. Correcto. Pregunta 14. Listo. Dice, ¿cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura? Perfecto. Tenemos una figura más o menos así. y tenemos una estructura hacia abajo. Más pequeñita. Perfecto. Tenemos una línea que va directo para allá. Más o menos. Imagínense que está derechito. Y acá hay tres líneas, tres serianas. una, dos, y tres. Y al otro lado tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cierto? Sí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, terminaré. Y le piden a este. Si tiene sus claves puedan por favor suban sus claves a no seran bolas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Quiero triángulos. Obviamente no lo voy a contar a mano. Y no lo puedo contar de golpe. Tengo que contarlo por partes. Usted primero va a contar en la parte superior. Vamos a delimitar con rojo. Profe, yo reconozco esto. Esto es una fórmula que nos dio. Claro, es una fórmula. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solamente no voy a poner todos los números. Voy a perder tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué tendría? En esa parte superior tendría n por n más uno sobre dos. Verifique. 55. Mitad, mitad, cinco. Verifique, por favor. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Verifique. Parece que sí. No, parece que sí. Correcto. Bien, profe, ¿qué más? Esa es la segunda fórmula que hicimos, ¿cierto? Profesor, pero, ¿qué más tendría usted hasta ahí? Tendría aquí también la fórmula, profe, mire. Ya no de aquí con este vértice, sino desde la mitad, pero hacia abajo. Verifique, por favor. Así. ¿Está usted de acuerdo? Verifique, por favor. Verifique, por favor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Profesor, ¿y cuánto se habría ahí? Chiquitito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cierto? Profesor, y en ese sector, ¿cuánto se habría? N, por N más uno, sobre dos. ¿Y eso cuánto da? Le sacamos mitad y mitad, tres. Eso es veintiuno. Pero eso que hice de ese lado, creo que ustedes también se dan cuenta, que lo puedo hacer a este lado, ¿cierto? Un poco más pequeñito, pero igualmente, de la misma forma, ¿cierto? Hacia arriba. Muy bien. ¿Cuánto sería? Uno, dos, tres, cuatro. Le ponemos el cuatro para aquí, para que no te moleste. Sería N, por N más uno, sobre dos. Mitad, mitad, dos. ¿Cuánto es esto? Diez. Ok, se va sumando, profe. Hasta el momento, hasta el momento que tengo, ¿qué significa tres bolitas? Por lo tanto, tengo cincuenta y cinco, de la parte superior roja, aquí tengo veintiuno, del lado derecho, de tu lado derecho, de la izquierda, tengo diez. Ahora, ¿qué más falta? Lo voy a poner con zona punteada, ¿te parece? Esto de acá, solo en la parte inferior. Es una propiedad que yo conozco. ¿Recuerdas? La primera propiedad que hicimos. Uno, dos, hasta N. ¿Cuántos había? N. Claro. Uno, dos, tres, hasta N. ¿Cierto? Y más propiedad que tengo contado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, solo son seis. ¿No? Solo son seis. Y lo propio hago este lado, ¿no? Hay uno, dos, tres, cuatro. Pero hay uno que falta, ¿cierto? No sé si se han percatado que hay uno que falta. Aquí conté todos, aquí también, aquí también, de este lado, de este lado. Pero hay uno más que falta, el grande, el que está abajo. Que viene de la unión de los dos de abajo. Ahí hay uno solo, uno solo. Y creo que ahora sí, tenemos todo. ¿Alguien lo ha sumado, por favor? Cuidado, ¿ah? Siempre cometemos errores. San Miguel, cuidado, Mosquera. Ahora, si te diste cuenta, Almendra, ¿se dieron cuenta? A ver, Alexandra, ¿te diste cuenta? Contaste, pero te faltaron el de aquí, el de aquí. Y a la otra señorita le faltó el otro. Vamos a ver. Profesor, diez, quince, dieciséis, diecisiete. ¿Cierto? Llevo una, cinco, seis, siete, ocho. ¿Me entendió, por favor? Es muy común que la gente marque otras claves. Correcto, muy bien este, Almendra. ¿Me entendió la idea? Este problema tiene fórmula, pero no todo es fórmula. También estás haciendo un conteo manual, ¿sí o no? O sea, hay fórmula, 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 pero el último fue manual. Entonces, las mejores preguntas son aquellas que tienen una parte con fórmula y una parte manual. ¿Me entendió la idea? ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Voy a sacarle su foto. Pero voy a, antes de la foto, voy a quitar esto de aquí para que no se vea todo manchoso, ¿ya? Esto fue una explicación extra. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. ¿Me entendió el conteo de triángulos? Interesante, ¿no? Interesante. Bien, borramos. Vamos ahora al segundo tipo de conteo. ¿Qué otra figura le gusta a Grae? Le encantan los cuadrilagos. Y también tiene sus fórmulas. ¿Hasta aquí un inconveniente? Muy bien. Qué bueno que se han dado cuenta. Bien. Tengan cuidado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. A fue el conteo de triángulos. B será conteo, no de cuadrados, estoy yendo más allá, cuadriláteros. Y acá, fíjese con esto, por favor. Si yo tengo una estructura así, ¿qué cuadriláteros tengo? Tengo cuadrados y rectángulos. Acá no hay, pues, este, trapecios, no hay forma, ¿cierto? Ah, qué interesante, profe. Y si fuese así, ¿qué cosa tengo acá? Trapecios. Acá no hay rectángulos, no hay forma, ¿cierto? Profe, 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 una consulta. Y si tengo esto, ¿tú crees que haya cuadrados aquí? No, profe, ahí no hay cuadrados, ahí todos son, ¿qué cosa? Cuadriláteros cóncavos. A ver, esperemos que no se distorsione mucho. Ya está. Creo que ahí ya, ya, uno más vamos a poner. Ya está. Ajá, no se ve tan mal. Escúchame, siempre se toma como guía las unidades más pequeñas, las llamadas regiones, simples. Siempre las más pequeñas. Siempre las más pequeñas. ¿Estamos o no? ¿Cuál es la fórmula base? Es n, por n más 1, sobre 2. ¿Y sabes cuál es lo bueno de esto? Es que no importa qué cuadrilátero sea. Por ejemplo, ¿qué cosa hay acá? Aquí hay, cuadrado, más rectángulos, ¿o no? ¿Qué hay acá? Aquí hay solo trapecios. ¿Qué hay acá? Aquí hay cuadriláteros. ¿De qué tipo? Concavos. ¿Sabes qué le importa? Lo importante es que la fórmula, curiosamente, siempre es la misma. Esa es la buena noticia. ¿Me entendió la idea o no? ¿Me entendió la idea o no? Ya. Pero un momento. Hay algo más. Esto, digamos que como, que el dato tiene una sola dimensión. Ahora el quiero en dos dimensiones. No hay ninguna en la separata, pero lo va a ver en tu simulacro seguro que les toman, o en otras separatas de repaso. Recuerda que tengo que hacer teoría, ¿ya? Para que el profesor cuando aplique, sepa de dónde ha sacado los valores. Profe, ¿qué pasa si tiene forma de enmallado? Si tiene forma de enmallado, es la misma fórmula, pero con una ligera modificación. Ya está. Ah, ya, profe, profe. Si estuviese solo él, ¿qué tendría? Le diría uno, dos, tres, hasta él. Si estuviese solo una vertical, tendría uno, dos, tres, hasta M. ¿Estamos de acuerdo o no? Dos dimensiones. No te hagas bolas, es la misma fórmula. Si yo tuviese esta, solamente la horizontal, ¿cuántos cuadriláteros habría? M por M más uno sobre dos. Si tuviese solo la vertical, ¿qué sería? M por M más uno sobre dos. Como esto posee dos dimensiones, ¿qué va a hacer usted? Va a multiplicar lo cual no es. Y eso es todo. ¿Qué estoy contando ahora? No estoy contando triángulos, obviamente. ¿Qué estoy contando? Cuadriláteros. ¿Me entendió la idea? ¿Me entendió la idea? Ahí tenemos. De acá no va a salir a agraria. Este es su límite. Ahora sí, pasamos a la parte práctica. Preguntas hasta aquí. Voy a sacar la foto. ¿Está bien? Voy a sacar la foto para que lo tengas en tu separato. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a la parte práctica. Pregunta 13 y pregunta 16. En ambas preguntas le están pidiendo cuadriláteros. Ojo, no le están pidiendo cuadrados. Ningún cuadrilátero en específico. Cuadriláteros en general. Usted tiene que ver cuál de los cuadriláteros hay. Por ejemplo, en la pregunta 13 no hay cuadrados, no hay rectángulos. ¿Qué cosa hay ahí? Trapecios. En la pregunta 16 tampoco hay cuadrados, ¿no? Tampoco hay rectángulos. Tienes que ver los cuadriláteros que te convengan. Bien, por favor, ya saqué foto. Voy a verificar rapidito que todo esté ok. Y pasamos a la pregunta número 13. Sí, la foto está un poquito borrosita. La voy a cambiar, ¿ya? Bien, pregunta 13, por favor. ¿S, N, o, m varían algo? Un latito. ¿Por qué cuando hay dos dimensiones se pone N y M? Porque nada garantiza de que sea N y M. Podrían ser iguales cómo podrían ser diferentes para asegurarme un poco el caso general que son diferentes. ¿Me entiende? ¿Podría darse el caso que sean iguales? Sí, sí, por supuesto. Pero yo le pongo en el caso general donde son diferentes. Bien, ahora sí, vamos a la parte práctica. Ya tenemos la foto. No tienes que copiar, no tienes que dar pantallazo. Se te va a enviar la foto. Y pasamos al siguiente punto. Por favor, pregunta 13, si ya tienes respuesta, por favor, puedes subirla al chat, no hay ningún problema. Si no, hazlo con calma, ¿eh? Bien, voy dibujando mientras lo vas intentando. Estamos en la pregunta 13, rapidito nomás. Rob, ¿es un trapecio que está de cabeza? Sí, es un trapecio que está de cabeza. Un poquito más para allá. Ya está. Perfecto. Hay una línea diagonal y líneas paralelas. A ver, pongo por acá también. Suficiente, ¿no? Para no hacer tanto lío. Creo que esto está suficiente. ¿Qué dice? Por favor, para que no se quite mucho la imagen, donde estoy yo, hay tres puntitos. Pongan fijar video, ¿eh? Y así, porque si pones muchas cosas, se van a consumir los megas. Bien, ¿cuántos cuadriláteros se pueden contar en la siguiente figura si hay 20 líneas horizontales? Ah, las líneas horizontales son así, ¿no? ¿Cuántos son? Son 20. Entonces, tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Esta también es una línea horizontal. Todas son, la base mayor, la base menor y todas las paralelas. Esto es 19. Son 20 líneas horizontales. Profesor, ¿qué estoy contando? Estoy contando cuadriláteros. Entonces, lo que quiero son cuadriláteros. 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 Perfecto. Otra cosa, esta figura tiene simetría. La parte de abajo es exactamente igual a la parte de arriba. Pero, profesor, la fórmula que yo conozco para contar cuadriláteros en este caso sería esta, ¿sí o no? ¿Cierto? 1, 2, hasta n, que sería n por n más 1 sobre 2. Sí, pero, profe, acá le han puesto una punta. ¿Cómo te haces bolas? La eliminamos. La eliminamos. Porque esa no me interesa ahorita como, como, la eliminamos. Ahí está. Y él sería la primera, si no, 1. Cuando es 2, es 1. Cuando es 3, es 2. A ver, profe, cuando es 2, la línea, es 1 el espacio. Cuando es 3, es 2. O sea, 1 menos o no. Entonces, cuando sea 19, ¿cuánto era acá? 18. Y creo que ya se han percatado que lo que voy a contar es todo esto, ¿no? ¿Sí me entienden, no? Por inducción. Cuando es 2, es 1. Cuando es 3, es 2. Cuando sea 19, serán 18. ¿Y cuánto sabrá ahí nuestra fórmula? Que es 18, n, por n más 1, sobre 2. Pero si usted se percata, esta figura posee simetría. Y lo que está pasando aquí, si yo anulo este piquito, va a pasar aquí también. Al otro lado, pero de cabeza, ¿o no? No tiene sentido volver a numerar porque va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Ahora usted entenderá por qué lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque son 2. Bueno, uno de cabeza y uno directo. Bien, bien, si operamos eso, por favor, 2 con 2 se va, alguien lo ha operado. Sería 18 por 19, ¿no? Siempre estamos con una calculadora. 18 por 19, eso te da 342. Más. Profesor, pero también hay otro tipo de cuadriláteros, los grandes, sin ver la diagonal. Ah, ya entendí, profe, también están los grandes. Y si usted gusta para que se pueda ver bien, lo que usted podría es volver a numerar aquí, ¿cierto? Volver a numerar ¿qué cosa? Volver a numerar ¿qué? Las líneas horizontales que son 20. Oh, qué interesante, profe. Entonces, aquí, cuando él es 1, él será 1. Cuando él es 2, él será 2. Cuando él es 3, él será 3. Ah, profe, o sea, el que está exactamente debajo, como él es 19, ¿cuántos serán aquí? 19. Entonces, para todo el gráfico, sin ver la línea diagonal, para todo el gráfico, ojo, para todo el gráfico, ¿son 19 o no? Del 1 al 19, 19. Sería n, o de n más 1, sobre 2. Por favor, ¿eso cuánto sería? Sería 10, mitad, mitad, 10, 190, ¿cierto? Y si yo sumo estos, ¿me daría el total o no? Sería 2, sería 13, llevo 1, 3, 4, 5, 532. ¿Está usted de acuerdo? Muy bien, Aide, muy bien, muy bien, Piero, muy bien, Piyaka, excelente, Heather, ¿me entendió la idea o no? O sea, no es tan simple como aplicar la fórmula, la fórmula viene con algunas otras cositas, pero lo primero es memorizar la fórmula, ¿me entendió la idea o no? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 cuando dicen cuadriláteros, usted tiene que seleccionar qué cuadrilátero es, puede ser cuadrado, puede ser rectángulo, o tal vez están todos. Ojo, aquí solo hay trapecios, pero hay otros problemas donde tiene trapecios y otras cosas más, y hay que tener cuidado. Dice, ¿cuál es el conteo de figuras más difícil o más complejo que ha venido en agraria? El conteo manual, hija, el conteo manual. Ahora un rato lo vemos, terminamos toda la teoría primero, y una vez que tengamos toda la teoría y tengamos un tiempo extra, ahí aprovechamos para hacer otras adicionales, ¿ya? No te preocupes, primero hay que avanzar y terminar. Bien, ahora voy a sacar foto, y por favor, mientras saco fotito, usted vaya a la pregunta 16. ¿Qué te están pidiendo? Cuadriláteros, no cuadrados, cuadriláteros. Bien, voy a sacar foto. Listo, ya está. Mientras usted termina de intentarlo, en tu separata si lo tienes impreso, en una hojita si lo tienes en pantalla, cogerlo rapidito, y pasamos al siguiente punto. Si tienes respuesta, puedes subir tu respuesta para yo ayudarte a decirte si te va bien, si todavía te falta un poquito, ¿ya? Vamos a la pregunta 16. Vamos a ver, lo voy a tratar de dibujar lo mejor que se pueda. y ya está. Algo así. Muy bien. más o menos. Corregir un poquito, para que se vea mejor todavía. Muy bien. ya está. Ya está. Ahí calzó. Bien. hay simetría, profe. Esta figura también posee simetría. Entonces, lo que pasa en un lado, voy a poder multiplicarlo, ¿no? Ya está. Es como una especie de, una tela araña, ¿no? Ya está. ¿Qué tenemos? Del 1 al 21. Pero cuidado con los datos, ¿ah? Los datos no son los espacios, son las líneas. Son los puntos, ¿no? Los puntos de corte, los extremos, las líneas. Listo. Eso es. ¿Qué es lo que tienes que ver? Porque acá te pueden pedir, este, triángulos, ¿no? Te están pidiendo cuadriláteros. Muy bien. Profe, creo que es obvio, va a ser lo mismo que hice hace un momento. ¿Qué me está molestando? ¿Me está molestando el piquito, o sea, no? Bueno, para 1, 1. Para 2, 2. Para 20, 20, ¿cierto? Siempre es el de abajo. ¿Cierto? Recuerda que la nomenclatura no está comenzando aquí, está comenzando allá. Ah, interesante. Entonces, que ya tiene respuesta, muy bien. Sería desde aquí, hacia allá. Muy bien. ¿Y esto qué sería? Sería n, por n más 1, sobre 2. Pero eso, ¿cuántas veces pasa? Pasa una vez, pasa dos veces, pasa tres veces. Por 3. ¿Sí me entiende por qué por 3, no? Porque lo que he hecho acá, también lo voy a hacer aquí. y también lo voy a hacer aquí. Son 3. ¿Estamos o no? Bien, vamos a simplificar. Sería 21, 210 por 3, 630. Verifique. Ya está. Trá, trá, se va. Algunos podrían pensar que ahí termina la historia, ¿no? Pero no hay clave, ¿cierto? Falta. Hay otro tipo de cuadrilátero ahí, que está escondido. Bien, no sé si lo logra ver. Lo voy a poner acá, al costadito, para que usted lo vea. Este, mira. es un trapezoide. Es un trapezoide. ¿Está bien o no? Son trapezoides. ¿Cuál crees que será la fórmula? Sobre 2. ¿O no? No, profe, no, no, no. Esto se parece mucho, al conteo de triángulos. A ver, mira, te lo voy a poner así, porque este es un error muy común, ¿ah? ¿Cuántos, trapezoides hay ahí? Profe, uno, dos, y tres. El de aquí, no es trapezoide, es hexágono. Ah, entonces, profe, aquí solamente hay. Verifique, verifique. ¿Y dónde está eso, profe, que no lo veo? Está aquí, mira. Está aquí. Lo voy a poner como azul para respetar el mismo color. Uno, dos, tres. Es curioso, ¿no? Coincide con la cantidad de vérificios. Uno, dos, tres, ¿cierto? ¿Cuál sería el mayor de todos? Sería este de aquí, ¿sí o no? Verifique, por favor. Este sería el mayor de todos, ¿o no? A ver, entonces, si sigo la secuencia, bajo esta observación, ¿cierto? Bajo esa observación, ¿cuántos habrían? Veintiuno. Pero eso, usted lo va a multiplicar por dos. ¿Por qué por dos, profe? Porque lo que pasa ahí, también pasa al otro lado. Uno, dos, tres, hasta el súper trapezoide gigante. O sea, para este lado y para este lado. Por eso es por dos. ¿Me sigue? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, 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 ¿Esto cuánto sería? 42. Verifique, por favor. Y la suma de ambos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 672. A ver, el jovencito que ha sacado mil, poco más de mil, no, ¿sabes por qué? Aquí no hay n por n más 1 sobre 2, solo hay n. Aquí solo hay n, no hay n por n más 1 sobre 2. A ver, el mal y aranga, verifique por favor. ¿Me entendió? No hay n por n más 1 sobre 2, solo hay n. Aquí solo hay n. ¿Ya? Bien. Correcto, 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 Francis, correcto, Facundo, correcto, Villar, Heder, correcto, todos correctos. Bien, pasamos al siguiente punto. Voy a sacar foto y pasamos al siguiente punto. Bien. 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 Listo. ¿Qué más se puede contar? Ya hemos contado triángulos, hemos contado cuadriláteros. ¿Qué más le gusta contar a Galeria? Segmentos. A ver, el jovencito que me envió 1092, verifique por favor. Acá está contando n por n más 1 sobre 2, si acá solo hay n. No hay n por n más 1 sobre 2. ¿Qué más le gusta contar a Galeria? Conteo de segmentos. Le gustan los segmentos. Vamos a poner la primera fórmula, que es la básica, donde se cuentan pequeños segmentitos en una sola línea, que se cuentan los pedacitos, 1, 2, o sea, los segmentitos pequeñitos, hasta n. ¿Cuál crees que será la fórmula? La fórmula básica, ¿sí o no? Que es n por n más 1 sobre 2. No hay ninguno en la separata, pero estoy seguro que les van a poner en su material, ¿ya? En su material. En su simulacro, tal vez. Hay un enmayado, igualito que el cuadrilátero. Algo así, como un entramado, como un grillado. Y les vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, hasta n. Y acá les vamos a poner, 1, 2, 3, hasta n. Porque nada garantiza que sean iguales, ¿cierto? ¿Alguien sabe la fórmula para el total de segmentos cuando tiene forma de enmayado? La fórmula sería n por n más 1 por n más 2 más. Ahora sí invierte n y ahora es n más 1 por n más 2. Un poquito larga la fórmula, pero muy útil. Entre 2. Verifique, por favor. Elmer, ¿verificaste tu error? ¿Confirma? Correcto. Muy bien. Excelente. Esta es la fórmula básica y esta es la que posiblemente usted va a necesitar en caso un poco más, el problema sea más elaborado. Vamos a trabajar primero con esto. Bien, ahora sí, vamos a las preguntas de la separata. Pregunta 21. Ya estamos contando segmentos. Todos a la pregunta 21, por favor. Voy a sacar foto, para que tengas tus fórmulas. Listo. Bien, ahora contemos segmentos. Vaya contando con calma. Voy a explicar la fórmula grande también si quiere en esa pregunta, en la pregunta 21, pero yo lo voy a hacer por partes, ¿ya? Porque a veces no se recuerdan las fórmulas. ¿Está bien o no? Siempre es bueno que usted conozca todos los modos. Bien, 21, chicos. A ver, parece un hexágono, ¿no? Está un poquito distorsionado, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Un poco más, un poco más regular, ¿no? Ahí está. Tengo dos líneas superiores. Tengo una línea que parte del centro hacia los extremos. Ajá. Imagínate que está recto. Y tengo una línea medio a media hasta y a media hasta. Algo así es. Ya está. Y no solamente eso. Entonces, están poniendo puntos para indicar que, por ejemplo, hay puntos en las intersecciones, pero no solamente ahí, Hay más puntos. Hay más puntos, ¿eh? Interesante este ejercicio, ¿eh? Hay puntos en todas las intersecciones. Ya está. Y también hay puntos que cortan, por ejemplo, hay uno aquí que está solo. hay otro aquí que está solo. Por ejemplo, mira, este punto no tiene línea, pero como es un punto, se entiende que son dos segmentitos. ¡Ojo! Aquí, por ejemplo, no hay línea, pero hay punto. Igual aquí, no hay línea, pero hay punto. Acá, solo hay una línea, pero hay tres puntos. No se le escucha nada, profe. Dos pequeños hay. Cuatro. Dime, dime, te escucho, te escucho. Profe. Te escucho, dime, dime, habla. No escucho nada. No sé si sea el único. Sí se escucha. Verifica tu conexión, este hijo, verifica. Pero gracias por decirlo. Cuando hay interrupción o algo, avíseme, porque puede ser que sea yo o puede ser que seas tú. O puede ser que seamos todos, no creo, ya. Verifica, por favor, verifique y me confirma por texto. Porque yo sí te escucho. ¿Me entendió? Acá lo que me preocupa son estos puntitos. Profe, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué lío? No te hagas bolas. Quiero el número de segmentos. Voy a conversar con la periferia. ¿Qué se cuentan los espacios? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí interesante, profe. Algunos lo que hacen es decir, uno, dos, tres, cuatro. Acá, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No se puede continuar cuando hay un quiebre, se comienza de nuevo. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Algunos que hacen también, marcan para no repetir. Profe, ya contesto cuatro, ya contesto cuatro, ya contesto cuatro. Yo pienso que el modo de tachar es bueno, porque si lo haces al ojo, te puedes obviar un segmento y fuiste. Y lo que pasa ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? N por N más 1 sobre 2. ¿Cuántas veces? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Me entendió la idea? ¿Me entendió la idea? ¿Mitad? Dos. ¿Cuántas tendría ahí? Y sesenta. ¿Qué interesante, profe? Ahora con el azul, mira. Ya la parte externa no la tengo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lo mismo, profe. Uno, dos, tres. Lo mismo, profe. Uno, dos, tres. Lo mismo, profe. Lo que pasa aquí, pasa en todos. Entonces, ¿tendría tres o no? Si tengo tres, ¿qué tendría? N por N más 1 sobre 2. ¿Cuántas veces? Uno, dos, tres, cuatro. A ver, le sacamos mitad y mitad, dos. Sería, seis por cuatro, veinticuatro, ¿no? Verifique, por favor. Ahora, yo te recomiendo algo. Muy bien, muy bien, Claudette, Alexandra. Siempre marque, siempre marque. Hasta yo me confundo, en serio. Yo mejor me aseguro, en el examen nadie se va a jugar. Mejor me aseguro, y así me voy a precatar si algo me falta, ¿no? Una marquita rápida, además con tu lapicito, ¿no? Algo rapidito, no sé. A ver, el que no tenía sonido, ¿puede confirmar si ya tiene sonido? ¿Pero, profe, voy a repetirlo nuevamente. Por favor, acá voy a entrar, ¿no? Ya, estamos contando por partes. Ahora, ¿qué me falta? Me falta esto de aquí. Y creo que ya lo tenemos, ¿o no? Porque usted dice, profe, uno, dos, ojo, ahí un chiquitito, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá tenemos, cuatro. Sería n por n más uno, sobre dos. Pero un momento, profe, ¿cuántas veces? Ah, una vez, y dos veces. ¿Qué estoy aplicando en que recién ha entrado? n por n más uno, sobre dos. ¿Por qué por dos? Dime, ahora, que tú has marcado, ¿hay algún pedacito que te falte? No. ¿Cómo estás seguro? Es que lo has marcado. Profe, yo lo puedo hacer acá en mi casa, bien. Está bien, porque estás tranquilo. Y en el examen, cuando estés nervioso, no te vas a jugar, ¿cierto? Mitá mitad, uno. Cinco por seis, treinta. Muy bien, y ya me enviaron respuesta. Muy bien, este, Alexandra, estamos de acuerdo con tu respuesta. Esto es cuatro, cinco, dos, y tres, cinco, y seis, once. Correcto, Ale, correcto, correcto, Ale. Muy bien, ¿me entendió la idea? Entonces, cuando hablemos de segmentos, yo te pido, por favor, que marques, ¿ya? Para que no cometamos errores. Ojo, usted es libre de aceptar esa recomendación, como no de no hacerlo. Yo te pido que lo hagas, por favor. Y voy a sacar foto, y vamos a subir un poquito el nivel, ¿te parece? Hace un momento me preguntaron, profesor, ¿cuál fue la pregunta más difícil que ha venido? Una de las más difíciles que he encontrado en el material de la pre, es la número quince. Hay un jovencito que me hizo una pregunta hace un rato. Voy a ver quién es, ¿ya? Ah, Ochoa. Yo, Ochoita, la pregunta quince es la que usted está buscando. Todo será la quince, por favor. Voy a sacar foto y voy a borrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ya está. Uy, no quiero sacar foto. ¿Qué pasa? Ya está. Listo. Por ese chico que nos gana el agua. Bien, verifiquemos que nuestra foto esté bien, porque siempre hay que hacer todo lo mejor que se pueda, ¿eh? Todo lo mejor que se pueda. Sí, está clara. Sí la vas a distinguir. Está bien, no hay ningún problema. Bien, ¿cómo estamos? Estamos en, ya terminando con Teo, hemos hecho con Teo de cuadriláteros, conteo de triángulos y conteo de segmentos, conteo de segmentos. ¿Ya? Bien, ¿puedo borrar? Borramos entonces. Antes de que me gane la hora, quiero dejarles una fórmula, y continuamos la siguiente, ¿ya? Porque tenemos tiempo todavía, ¿ya? Tenemos, todavía tenemos una semana para poder nivelarnos. Hay algo que no me dio tiempo de hacer, que es el número de cuadrados. Antes de que me pregunten, ¿ya? Porque sí ha venido esto. Para el número de cuadrados, tenemos nuestra fórmula base. Y también hay otra fórmula, pero primero al menos una de estas que es importantísima que usted la conozca. Ya, antes de pasar a los otros conteos. Vamos a este caso, cuando los extremos son iguales. Ojo, esta fórmula funciona cuando los extremos, ¿cómo son? Iguales. ¿Alguien sabe la fórmula? La fórmula es la suma notable, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Y antes que no gane la hora, esto se da cuando los extremos son iguales, pero hay otra que le dicen la larga de Gauss. Y lo he visto también en unos simulacros pasados de promedio, ¿verdad? Uy, vamos a ver. Ya los extremos no van a ser iguales. Los extremos van a ser diferentes. ¿Recordar esa fórmula? Le dicen la larga de Gauss porque es una de las fórmulas más largas de conteo que hay. Perfecto. ¿Qué estoy contando ahora? Cuadrados. ¡Ojo! No estoy contando cuadriláteros. Muy bien. Ajá. Ahí está el detalle. Los extremos ¿cómo son? Diferentes. ¿Cómo son los extremos aquí? Iguales. ¿Alguien sabe cómo es esto? Esto es M por M. Más. Le quitas uno y le quitas uno al otro. ¿Qué más? Continúas. N menos 2. M menos. Esto venía una admisión, ¿no? Y se baja. Pero, ¿y cómo voy a saber cuándo se detiene? Ajá. Acá le pongo. La fórmula se detiene al primer cero que aparezca. Le dicen fórmula autoacotable. Porque solita se detiene, ¿no? Bajo una condición que está en ella misma. Esto es para conteo de cuadrados. Ya la siguiente semana les voy a poner un ejemplo, pero mejor les voy dando la fórmula para que la tengan. Exacto. Muy bien. Correcto. Muy bien. Alexandra. N por N más 1. Claro, pero Alexandra. Esto es cuando los extremos son iguales. Cuando los extremos son diferentes no se puede aplicar. Cuando los extremos son diferentes se aplica a esta. ¿Está bien o no? ¿Sí? La siguiente les voy a poner un ejemplito, ¿ya? Voy a sacar foto antes de que nos ganen la obra. Y esto todavía no ha terminado. Falta todavía. Falta. Y hay que hacer la pregunta 15 también, ¿ya? No te preocupes. Puedes ir intentando porque ya tienes toda la teoría. Bien. Preguntas, por favor. Algunas observaciones finales. Vamos a continuar la siguiente. Por favor. Es un tema un poquito extenso este, ¿ya? Lo bueno es que la academia ha programado este repaso, ¿no? Y en ese repaso los que hacemos teoría podemos seguir nivelándonos y los procesos de repaso pueden entrar con separatas adicionales. No hay inconveniente por eso. Bien. Observaciones, por favor. Antes que nos gane la hora. Ojo, queda pendiente un ejemplo de esto, ¿ah? ¿Ya? Tiene que quedar bien claro. No es cuadriláteros, es cuadrados. Bien, consultas. Vamos, chicos, consultan, consulten. Claro, el repaso todavía falta. Tengo que terminar toda la teoría. Ojo, falta caminos, falta palabras, falta deducción. Son tres cosas que faltan, ¿ah? Y falta la colita de conto de figuras. Una vez que termine todo eso voy a poder hacer un repaso, pero en realidad el profesor este... Claro, cuenta por partes. Cuenta por partes, no te hagas bolas. Igual la siguiente semana voy a tener que... Ah, ya. Dice, profe, ponga después ejercicio donde haya asterisco. Claro, hay algunos con marcas, ¿no? Que te dicen cuántos cuadrados tienen al menos un asterisco. ¿A eso te refieres? Ya, ya. Ya está bien. El día martes continuamos. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado todavía. Hay bastantes cositas que... Ya, te voy a dar una idea, hay números pitagóricos ahí. Ese es el secreto de esa pregunta, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vemos el día martes para terminar esto y continuar. ¿Está bien? Verifique, por favor. ¿Sí? Ok, gracias, 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 gracias. Nos vemos. Hasta luego, Emily.